¿Estamos a grabar el video? Sí, un gritadero no dejando. Temas homofóbicos que discriminan, donde dicen que la homosexualidad es una enfermedad que puede ser curable. En una iglesia, que es donde normalmente le abren espacios a temas más discriminatorios. No se puede amar a ciertos sectores, creemos que nos aman a todos. Este mensaje principalmente para los grupos conservadores. La experiencia de este tipo de eventos, donde es un ambiente totalmente familiar, es un ambiente de alegría, de orgullo. Pero hasta eso no se despinta, ¿verdad? Porque pasan muchos coches y... ...contra nadie, simplemente estamos haciendo este tipo de movimientos para crear visibilización principalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!